No me vayas a engañar Que no te has dado ni cuenta No digas lo que no sientas de mi Y siempre la verdad Soy tu refugio de amor Mis besos yo te daré Haré lo que quieras tú Mi dulce querer No me vayas a engañar Ni la verdad Ni los gustos Que a lo mejor yo te gusto Y quizás es bien Para los dos No me vayas a decir Que no te has dado ni cuenta No digas lo que no sientas de mi Y siempre la verdad Soy tu refugio de amor Mis besos yo te daré Haré lo que quieras tú Mi dulce querer Soy tu refugio de amor Mis besos yo te daré No me vayas a engañar Ni la verdad Ni lo justo Que si la dices Yo te amaré Soy tu refugio de amor Oye Mis besos yo te daré A lo mejor yo te gusto Y quizás Vida Digas las cosas tan rebeldes Soy tu refugio de amor Mis besos yo te gusto No fijas con tu cariño No fijas con tu querer Soy tu refugio de amor Mis besos yo te daré Mis besos yo te daré Mis besos yo te daré Más salsa de pescado Para mi gente de la galería Soy tu refugio de amor Y de mis besos te llenaré Mis besos yo te laveré De tus piecitos te juro te besaré Soy tu refugio de amor Soy tu refugio, tu refugio, tu refugio Mis besos yo te daré Hasta que amanezca mi amor yo te daré Soy tu refugio de amor Tus canetas escondidos te juro yo encontraré Mis besos yo te daré Y de tus gustos tan ardientes te rendiré Soy tu refugio de amor Y el Dios se va poniendo caliente para encima Hoy otra vez Mis besos yo te daré Y esta morena, un beso yo le daré Soy tu refugio de amor La mandaré, la mandaré La mandaré, la mandaré Mis besos yo te daré Tu refugio, tu refugio, tu refugio, tu refugio Soy tu refugio de amor La mandaré, la mandaré, la mandaré Y la mandaré, la mandaré Gracias por ver el video